Me llenan de inspiración y es por eso que debijo esta canción. A la mujer, privilegio que Dios nos dio desde al nacer. A la mujer, motivo y razón para querer. Y aunque nos hagan llorar, sufrir y cantar por sus amores. Son las reinas que más dan y nacimos para quererlas hasta el final. Música Sus ojos, piedras preciosas, su boca divina joya. Sus manos que al acariciarnos nos dejan suspirando. Es la mujer, razón de ser para el hombre que naciera. Es la mujer, inspiración que nos alegra el corazón. Música Música Sus ojos, piedras preciosas. Su boca divina joya sus manos. Que al acariciarnos nos dejan suspirando. Es la mujer, razón de ser para el hombre que naciera. Música Es la mujer, inspiración que nos alegra el corazón. Música Es la mujer, inspiración que nos alegra el corazón. Es la mujer, inspiración que nos alegra el corazón. Gracias.